La combinación es una variante más del Tajaraque, siendo su ascendencia en los altos de la Blocada. Curiosamente, al igual que el tango reño, vuelve a producirse la alusión a la flauta en la estribillo. Nos referimos al tango huaché. ¡Gracias! 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 con el piriri, con el piririán, con el piririán, con el piririán, el campo guantiero del pueblo que va, con el piririán, con el piririán. Gracias.